Yo que imaginaba una vida a tu lado Tenía todo planificado Enamorado, cegado del fuego de tu pasión Jamás pasó por mi mente que tú Me marcharía apagando mi luz Sin importar de lo que yo sufrí Qué chimbo, yo que quise que fuera lindo Pero me dejaste en el limbo Cuando te fuiste y me dejaste Sentí que mi alma se iba en un abismo Qué chimbo, yo que quise que fuera lindo Pero me dejaste en el limbo Y no te miento, en el alcohol yo me ahogaba Llorando las penas de tu cinismo Lloraba como un niño por juguete Aunque ya casi tengo 27 El bartender, mi pana, se volvió Y yo, un ol para la roca, mi nuevo amor Olvidarte complicado resultó Destrozado mi corazón quedó Te marchaste y no me dijiste adiós En la red de me bloqueaste y de mi te voy a hacer Ya yo te superé, ya yo te superé Un clavo saca otro y yo te saqué con 10 Tú te lo perdiste y ahora me va mejor Así no sin problema, sin dar explicación Ya en mitad tú fuiste como el refrán Lo que fácil llega, fácil se va No es por hablar mal jamás Jamás pensé yo enamorarme de ti Fueron esos besos robados Que me diste en el jardín Qué chimbo, yo que quise que fuera lindo Pero me dejaste en el limbo Cuando te fuiste y me dejaste Sentí que mi alma se iba en un abismo Qué chimbo, yo que quise que fuera lindo Pero me dejaste en el limbo Y no te miento, en el alcohol yo me ahogaba Llorando las penas de tu cinismo Muchos rumores se corrieron Que te fuiste por dinero Un sugar te conseguiste Que te ofreció el mundo entero Que te llevo a París Así que tus sueños te cumplieron Ahora brilla más que la estrella Fugada en el sareno Con las joyas que te dio Ya hasta el alma te compró Mientras yo me esforzaba Pa' brindarte lo mejor Pero eso no te importó Preferiste el valor De todo lo material Que un fulano te ofreció Pero no ver dos rencores Si eres feliz Rodea de Rolex Yo tiré lo mío Porque me confío Y Dios me respalda Porque es el pana mío Que chimbo Yo que quise que fuera lindo Pero me dejaste en el limbo Cuando te fuiste Y me dejaste Sentí que mi alma se iba en un abismo Que chimbo Yo que quise que fuera lindo Pero me dejaste en el limbo Y no te miento, en el alcohol yo me ahogaba Llorando las penas de tu cinismo Más de un segundo Hey, 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 frama This is the flow sobrenatural